El día de hoy me van a acompañar a ver las peores copias de Brookhaven No te lo pierdas porque más adelante vamos a destruir todo Brookhaven Andaremos en vehículos muy extraños Y también nos volveremos unos gigantes Ey, déjate un likecito papá, ¿ya lo dejaste? Dale, dale pues, vamos con la primera La primera que vamos a jugar es Brookhaven Reverse Hola, buena noche, ¿qué tal? Ey, qué pedo, aquí crecí, mira güey, ya no soy un enano A ver, vamos a ver Ah, qué pedo güey, mira, puedo caminar por el borde güey Ah, güey, mi mente Obviamente no podía dejar pasar esta situación Vamos Pepo araña, pepo araña A todos espía con su telaraña Ay, güey, mi mente, ¿eh? Estoy de cabeza A ver amigos, vamos calificando los juegos A este le pongo 4 de 10 A ver, está chistoso, entretenido un ratito Pero no hay nada más que hacer Segundo juego, y este es destruir Brookhaven Y mira papá lo que tengo Ay, mira, eh, eh, cuidado Ay, pensé que iba A ver, vamos a probar este Oye, pero no le hago nada ¿Cómo que destruí Brookhaven? ¿Eh? A ver que este no lo destruí, Brookhaven Pero si no estoy rompiendo nada Ok, habrá que usar la mamalona ¡Eh, no! ¡No! ¡No! ¡No, si lo destruimos! ¡Mira, mira, mira! Güey, pero era destruir Brookhaven Y no a Pepo Ay, Dios, me dolió mi cholla, güey A ver, otra vez ¿Eh? Yo inventé, loco Oye, pero esos servidores Yo creo que nada más para una persona Porque no ha entrado nadie A ver, oigan ¿Y si le tiro uno A la tienda de videojuegos? A ver, a ver, a ver Si deja Deja tu like, papá Deja tu like Y le tiro una Mira, ahí A la tienda de videojuegos Ey, porque se va para ahí esa cosa ¡Sobres! Ya vi que ya dejaste tu like ¡Ahí va, güey! ¡No! Salió volando también, güey ¡No! La heladería, güey ¡Pobrecía! Amigos, recuerden que estos actos Están hechos por un profesional De la destrucción ¡No, pobrecita casa, güey! ¡No, a ver, usted me cae! ¡No, güey! Yo me destruí, yo, güey ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Güey, no! ¡El helicóptero, güey! ¡El helicóptero! ¡Güey, no! Ya me vino todos en el chat ¡Güey, Pepo! Tranquilo, güey Te está ganando el esquizo ¡Sí, mira, güey! ¡No, no, ya, ya! Demasiado, güey Este, a ver No hay tanto que hacer Pero es divertido 8 de 10 ¡Ay, Pepinillo el pillo! Pero ¿cuánta destrucción Dejaste aquí? ¡Ay, mira! Algunos solo quieren ver El mundo arder Pero nosotros somos Unos científicólogos, güey Somos unos científicos, güey Que vamos aquí Probando en nombre de la ciencia Y en nombre de la ciencia Yo tengo que ver Si eso se puede destruir, ¿verdad? ¡Ahí va! ¡No! ¡No, güey! Esto fue karma, güey Fue karma No Ya, vamos al otro juego, güey Este de aquí se supone Que es Brookhaven Cars Pero yo no veo nada Bueno Hay un Sonic gigante Allá al fondo Por alguna razón Eh, bueno Mira, aquí podemos Spawner los cars A ver este El racho, güey Mira, papá El racho ¿Se puede manejar? ¡Eh! ¡Me atoré! ¡Ahí está, güey! ¡Mira! ¡Uy! No manches Se conduce horrible, güey ¡Ahí va! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡No! ¡No! ¡Pállate! 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 ¡Ay, no, no! Todo mal, güey ¡Mira, güey! ¡Qué bonito! ¡Ay! Mira, chan, chan Vamos a chambear, güey A ver Está bonito, güey Por los diseños estos Pero no hay nada que hacer Aún así Nada más por este modelo Le voy a dar Un... Siete Esto de aquí Se llama Brookhaven 2 Pero... Por ahora solamente Ve una persona Un carro Y vean, güey ¿Qué es eso? ¡Una Catarina! Mira, por dentro Es todo igual Pero la Catarina Está por todos lados, güey ¿Qué será eso? ¡Eh! La Catarina gobernante De Brookhaven ¿O qué pasa? ¡Ay! Mira, papá Carrazo Para el pepollín ¡Vamos! ¡Hola, tocinazo! ¿Cómo estás? ¡Mira! ¡Qué más cosas! ¡Eh! Es la Catarina Otra vez, güey ¿Qué será esa Catarina? Viadronca No, no, no Está extraño, güey ¡Ay! Una tienda de donuts Yo quiero, eh ¡Eh! Atiéndanme Quiero una donita ¡Quiero donita! ¿No puedo sacarla de ahí, güey? ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, mira! Aquí un carro de la policía, güey ¡Ay! Así sí Llegó otra vez ¡P! ¡Policía! ¡Chao! Mira, papá ¡Uy! ¡Uy! Sí se maneja muy bien Esta patrulla ¡Ey! ¿Qué es eso de ahí arriba? Brookhaven Gallery Welcome New Cinema Igual Best Movies ¡Ay! English ¡Ey! ¿Por qué me veo así Cuando conduzco? ¡Hola! Mira, ¿qué dice aquí? Pérate, 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 mío Car shop ¿Qué dice este señor de aquí? Don't go in This cinema is haunted You better go to the Brookhaven Gallery I got a jump scare Dice No entres aquí ¿Es este cinema o cine? Está embrujado Mejor vete al Brookhaven Gallery El galería de Brookhaven Porque aquí Me... Dice I got a jump scare Bueno, el jump scare Es como esa cosa que... Las pantallas esas que salen para asustarte Y mira, güey Es la Catarina con Hoggie Woggie Yo sabía que esta Catarina estaba tramando algo ¿Hola? ¿Huggie Woggie? ¿Eres tú? No se mueve, güey Güey Woggie Ay, Dios Esto me... Hay que investigar ese cinema Que dice que hay un jump scare ahí, güey Ok, esos son solo carros Güey, se ve tétrico este lugar, la verdad Está muy oscuro Amigos, voy a hacer esto por ustedes Voy a entrar a este cinema Que está... Que según esta cosa está... Está... Está encantado ¿Cómo es? ¿Cómo se les dice? No recuerdo, güey Pero voy a entrar, güey Aquí espantan, dice, güey Aquí espantan ¿Hola? Pero si no hay nadie, güey Esto está vacío Hola, buenas, buenas, buenas ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Huggie Woggie! ¡Ah! ¡Huggie Woggie! 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 ¿Dónde está, güey? Está, Huggie Woggie Déjame, güey Mete para allá Mete para allá, güey ¡Corre! ¡Corre! ¡No, güey, Huggie Woggie! ¡Corre! ¡Vete para allá! ¿Para dónde es? ¡Para acá, para acá! ¡Corre, corre! ¡Que viene Huggie Woggie! Yo me voy de aquí, güey Tienes razón, tocinazo ¿Dónde está mi patrulla, güey? A ver, este no tiene nada de nuevo Salvo La... La... El cinema ahí embrujado, güey A ver, no estuvo malo El Huggie Woggie y el jumpscare Eh... Vamos a ponerle un 6 Pasa penitas Sigan viendo Estamos de vuelta en Brookhaven Nah, mentira Este es Brookhaven Pero te haces gigante Mira, güey Estoy ahorita en tamaño normal Pero... Si me tomo esta pócima ¡Ay, ayuda, güey! ¡Me lleva la pócima, güey! ¡Ayuda, ya! Espérate, espérate, espérate Ya, ya, ya Ya está, ya está, güey Hay que tener cuidado Es peligrosa esa pócima Ok Brookhaven Pero te haces gigante Si te tomas esa pócima Te haces más grandote Mira, papá Ojalá si fuera en la vida real ¿Verdad? Para que tuviera yo más alto, güey Ahí está Ya estamos un poco más grandecitos Pero, ¿y si seguimos? ¡Otro traguito, güey! Está bien cabezón el Pepo, güey Mira, ya estoy más grande, papá Ahora sí, mira ¡Oh! Del tamaño de la camioneta, güey ¡Pepo destruye! ¡Pepo destruye! A ver ¿Y si le doy otro sorbo? Ahora sí, güey ¡Pepo de 3 metros! Hola, buenas ¡Ay, tocinazo! ¿Cómo está usted? Es un tocinazo Transformer, güey ¿Cómo estás, tocino? Pero hay que hacerlos más grandes, güey Mira, giganto Pepo, güey ¡Ay, mira cómo salto, loco! A ver Este Brookhaven No sé si habrá más cosas que hacer, ¿no? Porque parece como un mapa Ya sencillito No puedes poner carros ni nada Pero te puedes hacer más gigante, güey ¡Y más gigante! ¡Y más gigante! ¡Ay, pepochas! Ya hasta se te rompió tu suéter Lo bueno que todavía traigo mis pantalones Para no estar encuerao, güey ¡Ey, no! ¿A dónde salté, güey? ¡Ay, Dios! Amigos, me salvé Pero me quedé atorado en un árbol Le vamos a poner a este Siete de diez Tal vez Cumple lo que promete Te haces gigante y ya está ¡Ey, estamos en el Brookhaven zombie, güey! ¡Pérate, espérate! Creo que sí Yo ya lo había jugado, güey Es que acabo de aparecer aquí ¡Ay, mira, mira! ¡Es más, güey! ¡Pérame! ¡Pérate para allá, güey! ¡No, no! Me quieren morder mi nalguita, güey ¡Veita! Ahí está, ahí está A ver Este ya lo había jugado ¡Ay, no! ¡Un azul, güey! ¡Pero qué pasa aquí! ¡Pérate! ¡Alece para allá! ¡No! Me voy a caer ¡Pérate! ¡Eh! ¡Eche el agua! ¡Eche el agua! ¡Eche el agua! Ahí está ¡Ay, Dios mío, güey! Este, yo no ¿Por qué aparece aquí, güey? Yo recuerdo que he jugado este Pero aparece esa allá en... Esa es como una base, creo No recuerdo ¡Mira, ya hay gente allá abajo! ¡Hay que ayudarlo, güey! ¡Hay que ayudarlo! Sí, este ya lo había jugado Este ya lo había jugado en una... Jugando campeones de Brookhaven Hace meses Pero meses Creo que ya que hace un año, güey Oigan Pregunta seria ¿Aquí se la puede disparar a los demás? ¡Ay, no! ¡Pobrecito, güey! ¡Se lo...! ¡Ay! ¡Me espantó! ¡Me espantó ese, güey! ¡Eh! ¿Ese quién es, güey? ¡Dale, peloncita! ¡No, peloncita! ¡No huyas! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, güey! ¡No! ¡Se lo rajaron, güey! ¡Ay, Dios! ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Qué es esto fuerte? ¿Esto es fuerte? ¿Deja recargo? ¡No, espérate! ¿Cómo quito eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí está! A ver, este no está mal, güey. Pero, ¿cuál es el punto del juego? ¿Qué hay que hacer o qué? ¿Sólo conseguir más dinerito, güey? Oye, ¿le puedo disparar a otra persona? ¿Será así de malvado? Hola, amigo. ¿Cómo estás? ¿Te disparo? Ok. No, no, pero ya nos dejó los zombies aquí, güey. ¡Aguanta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se lo rajaron! ¡Ah, no! ¡Ahí está, güey! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, tiene pets! ¿Cómo? A ver, vamos a probar, güey. A ver, no es por malvado. Solo es para probar. Ok, no se puede hacer daño aliado. Ok, no pasa nada. No es que yo quería balasear a alguien. Nada más era en nombre de la ciencia. Ustedes saben, chicos. Nosotros somos cienciólogos. Aquí está. ¡Ah! Eh, a ver, no está mal, pero pues nada más es disparar a los zombies, ¿no? Siete. Mira, güey. Esta es la típica. Brookhaven, cinco mil robux ahí, güey. Y te ponen la cara de Mr. Bill. Pero, güey, dice contenido eliminado. Voy a entrar nada más para ver qué es, güey. Pero ya todos sabemos que ni nos van a dar robux, güey. Y probablemente no sea ni... Exacto, güey. No es ni siquiera un Brookhaven, güey. Esto no... Güey. Esto no puede ser, o sea... A ver, bueno. Ay, tocinazo. Ya te nos fuiste. Ay, yo también, güey. A ver, yo no sé si catalogar esto como una copia de Brookhaven. Porque tiene el título ahí de Brookhaven, pero... No tiene nada que ver, güey. Vamos al siguiente. Pero... Mira, güey. Vamos a ver este. Brookhaven Tornado. ¡Guau! ¡Hombre! ¡Míralo, papá! ¡Increíble el Tornado, güey! Esa cosa parece como un sombrero de mago así al revés girando, güey. ¡Ay! ¡Mírense a mí! ¡Mírate! ¡Vamos a seguirlo! ¡Míralo el Tornado, güey! ¡Ahí viene, güey! Pero para esa cosa parece un trozo de plastilina. ¡No manches! De seguro ni ha de hacer nada, güey. Vamos a ver si lo alcanzamos. ¡Eh! ¡Tornadito! ¡Regresa aquí, güey! ¡Regresa aquí! ¡Míralo para allá! ¡Eh! ¡El cocino va rapidísimo! ¡Eh! ¡Ahí viene, güey! ¡No! ¡Mira! ¡Por subestimar al Tornado de plastilina, güey! De aquí. A ver. A ver. Aunque parezca de plastilina, pues sí me mató, güey. Y si es un tornado, ¿no? Así que... No sé. ¿Cuatro de diez? ¡Mira! Este es el Brookhaven Tsunami. A ver. Este no está mal, ¿no? Parece que está adecente. Ve la enorme ola que hay que evitar para que no nos mate, güey. A ver. ¡Mira! Ahí hay una torre. Hay que ir hacia allá ahorita que pasa el tsunami. ¡Eh, güey! ¡Se me están mojando las patas, loco, güey! Vamos corriendo. ¡Mira! ¡Mira! Ahí está la torre que vimos desde allá arriba. Hay que subirla. Yo creo que si subes ahí ya te pasas el juego, ¿no? Porque es como de lo más alto que hay. Condiciones de viento. Ten cuidado. ¡Eh! ¡Mi paratocinazo! ¿Cómo está, güey? Vamos para arriba. ¡Vamos para arriba! ¡Míralo! Ahí viene otro tsunami, güey. Y es grandísimo. Pero yo creo que aquí ya no hay problema. ¿Qué dice aquí? Ventoso. ¿Cómo que ventoso? ¿Qué? ¡Ah! Amigo. O sea, eso te puede tirar, ¿no? Supongo. ¡No, güey! Casi me trolea, güey. Espérate que casi me trolea ese, güey. Ahí va pasando el tsunami. ¡Cuidado! ¿No hay nadie ahí abajo? ¡No! ¡Ay! Casi se cayó ese. Pero trae jetpack. Mira, mira, mira. Pepo, güey. ¿Cómo aguanta? Mira. ¡Ay! Sobreviviendo el tsunami, papá. ¡No, hombre! Facilito, güey. A ver. Eso está chido, ¿no? Porque sale la ola así gigantesca. Y tienes que sobrevivir. Pero si te subes a esa antena ya como que ganas, ¿no? Creo que, pues... Es el lugar más alto. No sé. Le doy un 6, güey. Bueno. Y por último, yo creo que todos recordarán el Brookhaven árabe, papá. Güey. Esto ha cambiado bastante, la verdad. Desde que lo llegamos a jugar. ¡Eh! Mira su camello, güey. Yo también quiero. Mira, güey. Mi camello. ¿Por qué mi cabello camina hacia atrás, güey? Eh. Le voy a poner una musiquita así que diga... ¡Miren! Ay, no. Les quisofrenia, güey. ¿Por qué mi cabello va hacia atrás, güey? ¿Pero por qué camina así, güey? Ay, Dios. Qué hermoso, güey. Ay, mi camello, güey. Te llamaré... No sé. ¿Camilo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tirin, tirin, 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 tirin! ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, eso es lo mejor. Bueno, amigos, ya dejé a Camilo, güey, ahí comiendo lo que sea que coman los camellos. Y mira, papá. Tremendo deportivo, güey. ¡Ah! Y el tobogancito Mira, güey, pues estuvo bueno No, mira, veo un avión ahí arriba Estuvo bueno esto, ahí se cayó ese señor Increíble, cosas que pasan mientras grabo Ahí se cayó, pobrecillo Pues bueno, dejen en los comentarios De qué les gustaría que sea el próximo video Y no me olvido Aquí van los saluditos, papá Y GGJ, no te vayas todavía Quiero agradecerte por tu apoyo Por ver mis videos, dejar un likecito Y también dejar un comentario Que gracias a eso yo puedo seguir haciendo Videitos, además aquí van Los saludos, un saludito para Eduardo Morales, para Mariana Padilla Otro saludito para Manquita XD, saluditos para Nayeli Ordóñez Otro saludo para Saray Navarro, y por último Un saludo para Ramón Pérez 6000, que siempre están aquí Apoyando en los videos, muchas gracias Por ver el video, los quiero mucho Y muchas gracias por el apoyo, nos vemos En el siguiente Ahora sí los dejo con Pepo Bailarín ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!